Bueno, César Omarini se está diputando una nueva fecha del Beach Volley aquí en General Ramírez, del circuito enterriano. Quinta fecha, segunda aquí en General Ramírez. Así es, la segunda edición, como decís, que estamos organizando en conjunto con los chicos del Beach Volley, la dirección de deporte, el grupo de padres de la escuela municipal, así que pudimos juntar un gran grupo y poder hacer una vez más este evento que la verdad que está ya culminando y estamos muy contentos porque ha salido todo bien. ¿Han venido parejas de todas partes de la provincia y de otros puntos del país? Sí, hay chicos de Puerto Madryn, hay chicos de muy lejos que han venido. La verdad que superamos la cantidad de inscriptos al año pasado, que fue... El año pasado tuvimos 15 parejas de varones y 8 de mujeres, hoy tuvimos este año 22 de varones y 10 de mujeres, así que muy contentos por eso. Y bueno, algunos detalles más que hemos anexado este año, como cada participante tiene su remera de juego y bueno, cosas que hacen a que el torneo sea cada vez mejor, ¿no? Y que se está consolidando el deporte en el verano, ¿no? Enero, febrero. Que se está consolidando y que ya Ramírez se piensa posicionar, digamos, en el Beach, en el circuito provincial, ya por ser la segunda vez. Y no queremos que sea transitorio, digamos, queremos que el Beach sea una fecha ya fija para Ramírez, un evento por ya de... digamos que esté en el calendario todos los años. Para eso trabajamos, digamos. ¿Tiene la posibilidad ayer de disfrutar algunos minutos, ¿no? Como suplente de un jugador. No, sí, bueno. Yo con Hernán jugamos de allá. Estaba diciendo que hace, no sé, 2010, 2011, que es la última vez que jugamos un torneo y bueno, tuvo un accidente, estaba enfermo el compañero y bueno, le di una mano nomás para jugar porque no quede solo, pero nada, para pasarla bien un rato. ¿Cómo fue volver al ruedo, a la arena? No, duro, duro. Nos cansamos mucho, pero bueno. Pero la pasamos bien, la verdad que la pasamos bien. Ya con otra expectativa, uno ya, bueno, de pasarla bien y bueno. Pero bien, no, re lindo. La verdad que estamos re contentos y resaltar mucho el trabajo de la gente, digamos, del grupo de jugadores, porque hay un grupo de jugadores que acompañó mucho a la organización, ya sea en el trabajo en la cancha, en salir a recorrer, en todas las empresas y los comercios que han apoyado, con un montón de cosas que han hecho posible que también podamos agregarles cosas y premios y regalos y ya te digo, lo de la remera es muy importante, así que eso resalto mucho y bueno, así que bueno, seguir trabajando y que siga, digamos, consolidándose este evento. Y con parejas destacadas de la provincia, ¿no?, que hacen al beach ball y hoy decíamos de los juegos de playa que estuvieron hace poco en Concepción del Uruguay. Eso sí, eso también es para resaltar, digamos, el nivel ha mejorado mucho. Hay parejas muy buenas, partidos muy lindos y bueno, tenemos chicos que juegan a nivel nacional y bueno, que han salido campeones nacionales, los tenemos hoy acá en Ramírez y eso es importante. Muchísimas gracias, Cés. Gracias a vos.